Y Pili esta vez Juanita P nos vistió de gala, estamos listas para irnos a una fiesta monísima, me dio unos zapatos divinos color coral con este vestidito de Juanita P que de lentejuelas está increíble, muy cómodo y estos accesorios de Fabiana, el mirón tótaro que no puede faltar el maquillaje es de Sole López Maza y el peinado obviamente de Silvina Peluquería vos Pili que elegís yo también me vine de gala y en esta oportunidad me puse unos zapatos lindísimos de monísima una pollera larga que divina para esta temporada primavera-verano floreada y el conjunto una musculosa en color naranja los accesorios Mumi son infaltables y son de Fabiana, el mirón tótaro con su toque especial el maquillaje de Sole López Maza y de Silvina Peluquería en el peinado Mumi, una vez más acompañando al Colegio San Javier nosotros estuvimos presentes en la muestra de nacionalidades que los chicos del último año ofrecieron la verdad que pasamos muy bien viendo un poco de cada país ustedes disfruten de esta nota del Colegio San Javier Búsquenme donde se esconde el sol donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar besando la espuma y la sal Búsquenme Acá estamos con la profesora Cecilia Carrizo y obviamente estamos rodeadas de lo que fue la feria de las nacionalidades acá en el Colegio San Javier Sí, bueno, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos este es un evento hermoso que realizamos desde un espacio curricular que se llama Cultura y Estéticas Contemporáneas y los chicos son invitados a hablar por equipo acerca de una nación que ellos eligen, ¿cuál es? Empezó desde el 2008 y hoy estamos en el 2013 fue creciendo, me imagino que los chicos cada vez se fueron actualizando en lo que a ellos les interesaba y recién por ahí atrás de cámara ellos pueden disfrutar escuchábamos que averiguan de fútbol, de la sexualidad, de cómo se vestían es muy profundo, ellos tienen total libertad ellos tienen total libertad del trabajo y los temas que seleccionan son totalmente seleccionados desde su gusto cultural nos informan de muchas cosas que a veces desconocemos porque investigan a veces, tienen información acerca de no lo que es un circuito estándar turístico sino que su gusto los lleva a investigar más allá no hay censura, trabajan cualquier tema el tema que es de su agrado vienen, lo exponen, dialogan con los chicos y además cocinan para todos los compañeros porque cada uno de ellos elabora no, no un plato, tres, cuatro acá han traído cosas dulces, saladas de los países y como podés ver hay todo un proceso de diseño de un stand que es la muestra total además de aprender se genera un ámbito donde se comparte se charla y se da hasta lugar a risa porque recién el que es más canchero con el micrófono hacía un juego, una jugadita ahí y después si no, otro que estaba más tímido se ven hasta las personalidades de los propios alumnos sí, y tratamos de incentivarlos también resulta difícil a veces pararse al frente de una audiencia a hablar como lo hacen y entonces eso tiene que, también con la cuestión de ayudarlos en su propia soltura muchos chicos dicen que les hacen muy bien porque son muy tímidos para hablar pero aún así lo hacen se paran al frente de una audiencia comparten hay mucha responsabilidad hay mucho amor acá estos son chicos de sexto año que ya se nos van del colegio y entonces se están despidiendo y lo están haciendo de una manera hermosa mira lo que es esto están compartiendo comen, charlan es una experiencia hermosa creo que los chicos van a su casa con un día diferente donde aprendieron vieron a su compañero el más tímido hablando lo que fue entonces a usted como profesora me imagino que le deja una gran satisfacción es una gran satisfacción porque esto hace a la diversidad al respeto a la tolerancia al afecto a la sensación de comunidad y entonces en ese sentido es muy productivo y además agradecemos el apoyo de las autoridades del colegio que nos permiten generar todo esto porque venir y tener todo un día de convivencia e involucrar a todos los colegas e involucrar a toda la institución es algo muy importante bueno profesora Cecilia Carrizo desde ya muchas gracias y le decimos a la gente que sigue disfrutando de las imágenes y los afiches las comidas todos los chicos acá en el colegio San Javier gracias por ustedes me encontrarán en el país de la libertad Subway y Copitec se unen para traerte dos por desayuno comprando en Copitec 100 pesos o más te llevas un 2x1 en Subway un café y un mini tostado a solo 22 pesos Copitec es tu librería Subway come sabroso y fresco until the break of time my life cannot go by the letter time time pros that can make it better noise noise any kind will do can you feel it slip away when it's all on you crime crime rocking like Janet Reno tan exclusivo como vivir en un hotel premium tan innovador como ser dueño de un hotel premium el formato más exitoso a nivel mundial en desarrollos inmobiliarios ahora está en Tucumán Seminario Suites Lib and Rental departamentos de categoría con amenities de calidad exquisito entorno natural y servicios de hotelería premium lo compras para vivir y sentirás la incomparable experiencia de disfrutar el confort de tu hogar y los servicios de un hotel lo compras para invertir y podrás ser socio de un excelente negocio la renta hotelera o turística Seminario Suites Lib and Rental para vivir para invertir para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!